Hace algunos días nada más que la dirigencia de Villamitre en el básquetbol confirmó prácticamente el mismo plantel para jugar la próxima temporada de la Liga Argentina. Segunda categoría del básquetbol nacional que quedó trunca por la pandemia del coronavirus en la que Villamitre lideraba una de las zonas. Bueno, será prácticamente el mismo plantel porque la gran figura, no sólo el MVP de Villamitre durante toda esa temporada y lo que fue también el ascenso del federal, sino que era también el MVP de la Liga Argentina. Hablamos de Franco Penacchiotti, del interno, va a jugar en Peñarol de Mar del Plata. Va a jugar la Liga Nacional, Liga que ya jugó en algún momento en Bahía Básquet cuando era ficha juvenil. Bueno, se va a volver a sacar las ganas ahora con otra chapa, por llegar como el mejor jugador en números de lo que era hasta hace pocos meses la Liga Argentina. Esto decía Penacchiotti hablando con Telefe Bahía sobre lo que fue el pase trunco a Italia que se resolvió de manera negativa hace algunas semanas y lo que será ahora su paso al equipo de la Feliz. No lo dimensioné en un primer momento porque se dio todo bastante rápido, de que se dio de Básquet a lo Italia hasta que estábamos viendo a ver si se arreglaba con Peñarol y no caía mucho que estaba por arreglar con un equipo de la envergadura de Peñarol. Ahora ya cayendo un poco, ya enterándome un poquito de qué se trata, de toda la gente que tiene atrás, de lo que se va a venir de acá en adelante y realmente muy contento y con mucha gana de empezar ya realmente entre el parate este y la cuarentena y que no se terminó la temporada anterior, estoy con una abstinencia importante. ¿Por qué te llega a los 30 años esta oportunidad tan grande para vos? Principalmente de suerte, porque se fue dando solo, yo no es que lo busqué, más bien un poco todo lo contrario. Se dio lo de la llegada de Villamitre con un equipazo y que ascendimos y que tuvimos la oportunidad de jugar la Liga Argentina, yo teniendo mucho protagonismo y bueno, también esa es la parte de suerte. La otra parte es con el correr de los años, siempre tuve un rol muy activo en mis equipos, entonces cuando me tocó el año pasado tener ese mismo rol en la Liga Argentina, lo tomé como un desafío al punto de que siempre digo que cuando se corta el torneo estábamos como en un sueño de que no queríamos que se termine nunca porque estábamos peleando ahí, queriendo, concentrado y seguro de que podíamos alcanzar el primer puesto.